Para hoy en Telediario, días de viento y lluvia. En esta edición, las consecuencias y las explicaciones a las tormentas que cruzan la región. La situación más difícil se vive en el norte de Entre Ríos. El agua y los vientos superan la media del mes de octubre, en un fenómeno que no se daba desde hace 10 años. Y además, en materia deportiva, el campeón en casa, Sergio Maravilla Martínez, llegó ayer al país luego de haberse coronado campeón del mundo en la división mediano. El argentino brindó una conferencia y dejó en claro sus deseos de pelear en este territorio. Todos estos temas ampliados a partir de la presente edición de Telediario desde las 12.30.